Gracias Roberto, buenos días compañeras, compañeros, buenos días a los diputados de Marcos, a los diputados de Abraham. Pues me da mucho gusto estar en esta área, donde bueno, para mí y para la administración es una área importante como todas. Que tiene su forma de expresión, su forma laboral y es importante reconocer el esfuerzo que hacen todos los trabajadores de esta área. Pero también es importante reconocer el esfuerzo que hace la dedicación, la entrega, que hace el ingeniero Abraham Guzmán. Yo creo que es un gran equipo, debo reconocerlo, es un gran equipo que tiene el ingeniero Abraham Guzmán. Por esa sencilla razón y porque somos trabajadores que damos, prestamos el servicio a la sociedad de Acapulco, pero también que estamos afiliados a esta organización importante, como es la Sección 27. Y porque también es responsabilidad, es nuestra responsabilidad como representantes sindicales, buscar las mejoras o buscar las mejores condiciones laborales para que uno como trabajador tenga ese espacio y pueda hacerlo con más facilidad, con más esmero, con más entusiasmo social. Y como también, digo, siempre va de la mano la base laboral. Tenemos hoy gran respaldo, mucho respaldo, mucha respuesta que nos ha dado el ingeniero Benito Trujillo. Hoy no está con nosotros, tiene actividades en la Ciudad de México, pero bueno, hemos contado siempre con el apoyo de nuestro amigo Marcos Cueva. Él ha estado atrás de nosotros en las necesidades prioritarias, en todas las necesidades, por muy mínimas que sean, hemos apoyado bajo la instrucción de nuestro amigo, el ingeniero Benito Trujillo. Yo quiero, desde aquí, decirle al ingeniero Benito, muchísimas gracias a nombre de todos los compañeros de esta área, muchísimas gracias por todo su apoyo, por todo ese gran esfuerzo que ha venido haciendo y por toda esa dedicación y esa visión que tiene para este organismo. Saludos a los compañeros con mucho respeto y decirle que le digas a ellos que los trabajadores, no únicamente de esta área y no únicamente los sindicalizados, todos los trabajadores en general, estamos bien conscientes que habremos de seguir trabajando, pero sobre todo vamos a seguir apoyando al ingeniero Benito Trujillo en cualquier decisión que tome, en cualquier circunstancia que se le presente, lo vamos a apoyar desde el diputado Cueva, dile al ingeniero Benito que cuentan con los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados de este organismo para cualquier problema que se presente. Hoy, gracias a todo este esfuerzo que nos da el ingeniero Benito, estamos dando una respuesta a la queja que hemos venido recibiendo, es un sanitario, quizás sea insignificante para algunos, pero es algo importante. Pero también, contadores, hoy vamos a hacer un compromiso aquí con los trabajadores, vamos a darle continuidad para que no queden un ambiente en el sanitario. Vamos a darle una respuesta a ellos, como yo siempre lo he pedido, que las condiciones laborales deben de cambiar. Yo vengo aquí con el controlado Marcos, ya lo había comentado, una visita hicimos. Vamos a rehabilitar también esta área para que todos los trabajadores tengan su espacio como debe de ser. Vamos a hacer, somos anaqueles nuevos, vamos a hacerle una mesa para que hagan sus actividades y sobre todo, me decía Roberto y yo, Abraham, que la tecnología la tenemos que alcanzar. Debemos estar en el tiempo para que todos ya hagamos el reporte de nuestros trabajos de manera cibernética. Vamos a poner aquí, vamos a instalar una computadora de inicio para que todos hagamos el reporte de manera cibernética. Eso lo vamos a hacer, esperemos y que el siguiente mes de mayo, en estas fechas, vengamos a darle el banderazo. Yo quiero felicitarlos a todos porque han mostrado ese esfuerzo, han mostrado sobre todo lo que hemos venido haciendo nosotros, la unidad dentro del organismo, pero sobre todo la unidad dentro de la organización cibernética. Quiero felicitarlos y agradecerles la atención por esta mañana y bueno, que esto lo conserve, que lo cuiden, que esto es para ustedes. Muchísimas gracias.